Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda parte de Ágora, donde hoy, bueno, pues tenemos, ya saben ustedes, que siempre traemos un invitado para hablar de los acontecimientos. Esta es la última entrevista ya de cara, paramos ya hasta el lunes después de las elecciones, donde analizaremos los resultados convenientemente con nuestros invitados. Hemos traído, bueno, pues al que es el principal, el candidato, el número uno del Partido Socialista en Vélez Málaga, Antonio Moreno Ferrer. Antonio, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bueno. Antonio, ¿vienes corriendo para acá y para allá? ¿Le vemos por todas partes corriendo ahora? Ahora no, quiero decir, desde que usted es candidato, ganó las primarias, lo vemos muy activo, ¿no? Sí, la verdad es que lo primero, el primer objetivo que me he propuesto es conocer la realidad de la ciudad, como yo digo, desde cualquier rincón. Obviamente yo vivo aquí, soy de aquí, tengo muchas amistades y conozco prácticamente todos y cada uno de los movimientos que hay en nuestra ciudad, pero obviamente ahora hay que ir concretando, viendo deficiencias, escuchando sobre todo a los vecinos, porque Vélez Málaga no es solo el centro histórico donde vivimos, sino que hay vecinos en Chilche, en Benajarafe, y bueno, estoy poniendo el oído ahora mismo en esta campaña que tenemos para ver qué nos demandan todos y cada uno de los vecinos y dentro de ellos, obviamente, pues también explicando las diferencias que existen en política según quién gobierne. Por lo tanto, en estos momentos, mi satisfacción, porque estoy siendo atendido educadamente y me corresponden en todos y cada uno de aquellas reuniones que estoy proponiendo, pues es mi agradecimiento a todas aquellas personas que me están escuchando. Antonio, una de las cosas, nosotros al ser una televisión de amplio espectro en todas las arquías, las partes de Vélez Málaga, que no son el núcleo, que no son la ciudad o Torre del Mar, siempre nos hablan de eso, ¿no? De cómo es el ambiente político, de tal, que lo ven a través de nuestra televisión, pero sí es cierto que reivindicaciones y problemas tienen muchos, ¿no? Siguen teniendo muchos todavía. Efectivamente, la mayor demanda que hay fuera del casco de Vélez Málaga, en todas las localidades, es el abandono que han sufrido durante estos cuatro años por parte del equipo de gobierno del PP, por parte del alcalde Delgado Bonilla. No ya porque no se hagan cosas que no se hacen, sino pues porque están perdiendo oportunidades de haber contactado con ellos. De ahí que nosotros estamos proponiendo un nuevo modelo, que es el que los vecinos decidan qué es lo que quieren, que participen activamente y en el reparto del presupuesto municipal ellos prioricen qué es lo que quieren hacer. Eso es la principal demanda. Participación en la toma de decisiones y, obviamente, pues que les escuchemos. Yo creo que es algo tan sencillo para los políticos como el diálogo, como ir a los sitios. Estamos viviendo en estos días que con los decretos de la Junta de Andalucía se están contratando a muchísimas personas y los estamos viendo allí donde hay empresas privadas que tenían que hacer esos trabajos. Y de esto se están quejando muchísimos vecinos. Allí, donde por las circunstancias que fuera no llegan las empresas o bien la frecuencia en la limpieza en el baldeo es una vez a la semana, podían haberse puesto este refuerzo y no en los sitios donde sabemos que electoralmente la gente pasa y los ve más. Y yo quiero decirle a los vecinos y vecinas que esos trabajadores no van a estar más tiempo porque hay empresas privadas que tienen sus contratos y que, obviamente, tienen que ejercer su trabajo dentro de las áreas a las que se dedica el dinero municipal. Y que estas personas que están contratadas en estos momentos con dinero de los planes de empleo de la Junta de Andalucía, obviamente, y voy a utilizar una palabra que no es políticamente correcta, pero sí que en estos momentos tienen un contrato a una fecha determinada. Esperemos que Susana Díaz gana las elecciones, que sigamos proponiendo planes de empleo y que estas personas puedan tener continuidad en su trabajo. Habla usted, ya que estamos hablando de los núcleos, habla usted de que tengan más participación, de que lo que tengan que decir les llegue al ayuntamiento. ¿Cómo lo tienen ustedes estructurado? Bueno, nosotros queremos crear la Junta de Distrito. La Junta de Distrito es un cambio radical en el modelo político. Si ahora decide un teniente alcalde en qué se gasta el dinero, en la Junta de Distrito hay responsables y hay un minipleno, que es quien ordena el dinero municipal para priorizar en qué quiere que se gaste. Y además acercamos la administración. Por eso hablamos de una nueva administración y un nuevo modelo territorial, puesto que allí repartiremos todos y cada uno de los funcionarios que tiene este ayuntamiento, para que los vecinos tengan más cercanía desde la atención a sus derechos. Una queja, por ejemplo, que tenemos es que se abre una bolsa de trabajo y no se enteran en ninguna localidad. Usted va a Chilche o va a Atá, o un decreto que tienen la obligación de darle conocimiento, pues, de envisa o de cualquier plan de empleo que pueda hacer la Junta de Andalucía, y no se enteran. Y, por lo tanto, queremos y creemos que tenemos capacidad suficiente, número de funcionarios suficientes, como para que todas estas acciones lleguen y lo conozcan todos los vecinos. Entonces, desde una mayor transparencia, ahora una mayor información, van estas delimitaciones de lo que decimos una nueva administración. Antonio, habla usted de planes de empleo. Aquí se prometían muchos planes de empleo, al final no llegó ninguno. Bueno, ahora han llegado estos planes de empleo de la Junta que, bueno, en cierta medida han aliviado esa presión sobre la ciudadanía. Sí, efectivamente, hay dos maneras de ver la política. Una, como la está viendo el Partido Popular, el señor Rajoy o el señor Bonilla, donde está castigando a Andalucía sin ningún plan de empleo, y otro, pues, como lo está haciendo Susana Díaz, intentando que nadie se quede atrás en esta dura crisis a través de los planes de empleo. Si los más jóvenes han sido o son los más perjudicados por la crisis, pues hay decretos como el más 25 y el más 30, donde la Junta de Andalucía ha dedicado más de 200 millones de euros en Andalucía y que sabemos que son insuficientes. Por eso insistimos en que el Gobierno de la Nación, el señor Rajoy, proponga planes de empleo para Andalucía, para los jóvenes. Si a esto le añadimos que prácticamente el 82% del gasto social depende de la Junta de Andalucía y entre salud, educación y ley de dependencia, pues está dedicando ese dinero para que los más débiles no tengan ningún problema, pues lo que estamos es confrontando dos modelos. Uno, que castiga a los más débiles y otro, que le está dando la posibilidad de igualdad de oportunidades para que no sufran más de lo que esta maldita crisis nos está haciendo pasar. Bueno, estos cuatro años, perdón, desde el 2011 al 2015, estos cuatro años, esta legislatura comenzó con una promesa de crear empleo, cosa que cuatro años después tenemos hasta mil parados más los de los cursos de, perdón, los trabajos de la Junta, el plan de empleo de la Junta habrá aliviado en cierta manera esos datos. Pero sí es verdad que en Vélez Marga no hay un pensamiento sobre el empleo, ¿no? Por lo menos directo, ¿no? Efectivamente, yo creo que el ayuntamiento no ha puesto en marcha políticas que creen la actividad económica y que desarrollen empleo. Creo que ha sido un fracaso presentarse como el alcalde del empleo, el partido del empleo, y tener más desempleados en estos momentos. Yo no quiero entrar en guerra de cifras, pero todo el mundo sabe que en esta población, en Vélez Málaga, en nuestra ciudad, pues podemos rondar los 15.000 desempleados. Y de los 15.000 desempleados, pues con estos planes de empleo de la Junta, hemos conseguido que al menos casi 3.000 personas trabajen, con lo cual podríamos ir sumando. Nosotros tenemos otra visión de estas cosas y por eso decimos que vamos a poner en producción pues todas aquellas tierras que sabemos que son fértiles, que son agrícolas y que desde el ayuntamiento podemos crear una sociedad donde las personas pongan su tierra a disposición de esa sociedad a través de un accionariado. Y igualmente en los suelos improductivos industriales. Hay mucho suelo industrial en nuestra ciudad que no está puesto en funcionamiento. El otro día hablaba yo en Cají con una persona que le está ayudando a su hija a crear una empresa para que haga queso. Y ese es el futuro. A través, en este caso, de una subvención de la Junta de Andalucía, pues ha podido crear esa empresita para su hija y que en el polígono de Cají, que hay muchas parcelas vacías, pues esa información es la que nos demandan, que no nos demandan dinero los ciudadanos a los políticos que ponga el ayuntamiento, sino tener esa igualdad de oportunidades que a otros se les ofrece cuando se ha trasladado el mercado o cuando se han hecho determinados tipos de obras o de circunstancias en nuestra ciudad. Por eso este alcalde, que era el alcalde del empleo, pues cuando se le dicen estas realidades, pues parece que no le gusta o que no le molesta. Yo espero que de verdad la ciudadanía el próximo domingo se dé cuenta que quien ha traído empleo en la Junta de Andalucía, las políticas de Susana Díaz y que desde luego ya tendremos tiempo de hablar en política municipal de que el Partido Socialista, desde luego, si tiene alguna prioridad para con Belén Málaga, es el empleo, el empleo para los jóvenes, el empleo para los mayores de 45 años, y desde luego la dinamización de la actividad económica a través de muchas medidas que iremos degradando. Antonio, cuando usted vive en Belén Málaga, conoce la realidad social, cuando vemos esta realidad, y ahora en campaña, por ejemplo, Rajoy prometía un millón de puestos de trabajo, Moreno Bonilla prometía 500.000, ¿qué piensa de todo esto? Bueno, yo nada más que puedo pensar que vuelven a mentir, que se creen que los andaluces somos tontos y nos siguen despreciando, porque no hay mayor desprecio que el después de haber gobernado con mayoría absoluta, haber prometido 3 millones y medio de puestos de trabajo, pues resulta que Andalucía cumple, cumple con el déficit, y encima, pues no nos mandan el dinero que nos corresponde, por eso creemos y queremos decirle a los ciudadanos, pues que hay dos maneras diferentes de hacer política, una que está castigando a Andalucía, y otra que está favoreciendo a los andaluces y andaluzas con estas medidas, mantenimiento de servicios públicos, blindaje de todos y cada uno de estos servicios que ayudan a los mayores, que ayudan a las familias y que nos ayudan a todas las personas, como es la sanidad, la educación y la dependencia, y que aquellas personas que tienen la posibilidad de ir reconociendo este tipo de políticas que les estamos explicando, pues creo que no tienen ninguna duda que hay una garantía de continuar políticas de blindaje de los servicios públicos y los servicios sociales, que es la política de Susana Díaz, y otra política que es la del engaño, la mentira, las falsas promesas, que es la del señor Rajoy y su discípulo, el señor Moreno Bonilla. Precisamente una de las cuestiones que dio mucho que hablar fue, cuando vino Susana Díaz a Vélez Málaga, fue aquello que dijo, en connivencia con ustedes, con el Partido Socialista Local, de centrarse en un plan o algo así que era, ¿no?, sobre lo agrario, ¿no?, sobre el campo. Bueno, efectivamente, nosotros tenemos muy bien estudiado cuáles son las potencialidades de nuestra ciudad. Si tenemos un buque insignia para el turismo y los servicios, como son nuestros 22 kilómetros de costa, con Torre del Mar al frente, también creemos que nuestro interior, esta zona de Vélez Málaga, Trapiche, Triana, etc., son suelos que hay que poner en producción y por eso hablamos de un plan integral de la agroindustria, porque no queremos solo el que recojamos los productos en fresco y los vendamos, queremos agroindustria, que significa transformar esos productos y que el valor añadido se quede en nuestra ciudad. Y por eso hemos propuesto tres patas para este proyecto importante, que es un observatorio de tropicales, que es un centro de interpretación de la uva, el vino y la pasa y la formación. Creemos que hay un cuello de botella para nuestros jóvenes en la formación. Tenemos excelentes titulados universitarios, tenemos un nivel en estos momentos de personas que han terminado sus estudios universitarios, tenemos personas con cualificación formada para lo que es albañilería y todo esto que hasta ahora ha sido la construcción y en estos momentos está en decadencia y tenemos ese cuello de botella en el centro, que son nuestras posibilidades agroalimentarias y por eso le hemos solicitado a la presidenta que nos conceda tres módulos para formar a nuestros jóvenes en agroindustria, en agua y en lo que es el vino y la uva y la pasa. Y creo que, bueno, ella se comprometió y obviamente lo va a cumplir porque yo estoy seguro de que va a ser la nueva presidenta de la Junta de Andalucía. Estamos ya trabajando directamente con los técnicos de la Dirección General para ese proyecto ponerlo en valor. Supongo que dentro de ese plan, ya no solo en Vélez Málaga, sino en Andalucía en general, entra esa captación del retorno del talento, ¿no? Sí, efectivamente. Una de las partes, obviamente, y el otro día podíamos, en una reunión que mantuvimos con empresarios, como algunos empresarios de las agroindustrias nos pedían eso, esto que yo he estado demandando, que tenemos excelentes científicos que obviamente hacen bien su trabajo, pero a muy largo plazo. Y nosotros necesitamos respuestas inmediatas. Si el mercado se nos cae y no sabemos por qué, no sabemos cómo andan los precios, cómo andan, yo digo, los bichitos, la sanidad vegetal, etcétera, etcétera, pues nuestros competidores de Allende a los mares, pues obviamente nos comerán territorio en el comercio. Si nosotros estamos preparados para todo lo que nos viene, pues estaremos mucho mejor. Y ahí es donde intervienen este tipo de chavales, de chicos y de chicas, que han estado estudiando bioquímica, biomedicina y que conocen perfectamente ese mundo. En ese observatorio podremos ubicar a jóvenes formados y que nosotros estamos hablando de esta vuelta de los talentos con ese decreto ley de la presidenta Susana Díaz. Antonio, las elecciones son el domingo, ¿qué cree usted que va a pasar? Bueno, yo creo que... Es una pregunta trampa, porque en el fondo, claro... No, yo tengo el convencimiento primero por cómo estoy viendo la realidad, cómo estoy viendo la situación y en segundo lugar, porque creo que hoy día si hay algún valor en Andalucía, que defienda Andalucía por encima de todo y que es capaz de pelearse, entre comillas, con quien crea conveniente, esa es Susana Díaz. Es nuestra presidenta, lo ha demostrado en este tiempo que lleva de presidenta con sus políticas y necesita que esta mayoría social, que sabemos que está en torno al PSOE, se traduzca en votos. Se traduzca en votos para poder seguir aplicando estas políticas de igualdad, de no retorno a y de pérdida de derechos, como nos está haciendo pasar el Partido Popular. Por eso creo que los andaluces y andaluzas nos depositarán esa confianza el día 22, porque han visto que en todo este trayecto en el que llevamos explicando las políticas, pues hay quien solo se ha dedicado a descalificar a los andaluces, a no defender esta tierra, porque el candidato del Partido Popular o sus alcaldes al frente podía haber demandado al señor Rajoy planes de empleo, podían haber demandado al señor Rajoy ampliación de paseo marítimo en Belén Málaga, traer agua a nuestros agricultores, etcétera, etcétera. Y estamos viendo como día tras día lo único que hacen es intentar manchar la imagen de Andalucía, intentar prometer aquello que no han cumplido en cuatro años desde Madrid y por lo tanto creo que eso ya los andaluces estamos cansados de que el PP venga un año tras otro a vendernos. Rajoy no había visitado Andalucía y resulta que en una semana ha venido cuatro veces. Pues esto es sintomático de querer tomarnos el pelo a las andaluces, de pensar que los andaluces, porque venga el presidente del gobierno, que durante este tiempo ni siquiera se ha dignado a traer una propuesta y lo que ha hecho es, pues con su candidato a la cabeza cuando estaba en el Ministerio de Seguridad Social y recortar los 400 millones de euros y ahora pues viene a decirlo. Fue en dependencia. En dependencia, sí. Bueno, en este ministerio, en este caso concreto era para la ley de dependencia y claro, mientras que Andalucía, tres millones de euros gastando diariamente en dependencia, nos recortan 400 millones de euros. Yo creo que ya los andaluzes y andaluzas saben de la potencia de Susana Díaz para defender Andalucía, que no es otra cosa que defender estos derechos, que no es otra cosa que defender ante la ley IBER a nuestros jóvenes para que puedan seguir estudiando con las mismas posibilidades que los que más tienen. Y todo esto se traduce en políticas y las políticas son las que está haciendo en este momento el gobierno andaluz con Susana Díaz a la cabeza. Antonio, ¿cree usted que el andaluz es consciente de la diferencia en que haya gobernado estos tres años esta legislatura en un partido socialista en Andalucía con que haya gobernado otro partido en otra comunidad? ¿Las diferencias de gobierno y de cómo le ha afectado ese cambio de gobierno en otras comunidades? Hombre, yo creo que solo hay que irse a ver cómo está la sanidad o la educación en Madrid o en Castilla-La Mancha. Usted ve el número de camas y hospitales privados que hay en un sitio y en otro. Usted ve cómo con la ley IBER se han destruido miles de puestos de trabajo en lo que es la educación en Castilla-La Mancha o en Castilla-León por haber incrementado el número de alumnos en las clases. Y por todo esto que estamos viendo en distintas comunidades autónomas que están sucediendo es por lo que decimos que las políticas del PP no son buenas para los andaluces y andaluzas que las políticas de Susana Díaz son las que están haciendo de choque, de frontón a ese modelo político que el PP está desde luego denigrando a lo que son. Hablaban de una reforma laboral que iba a crear empleo en el 2012 y lo que ha hecho es destruir empleo. Ha destruido nada más que los servicios públicos en Andalucía más de 7.000 puestos de trabajo. Mientras que Susana Díaz contempla en el presupuesto 3.200 enfermeros y médicos más para Andalucía y 1.232 más enseñantes, pues el Partido Popular lo que está haciendo con sus leyes en Madrid es que esas personas no tengan posibilidad de trabajar, que esos funcionarios a los que se les recortó en el 2012 los derechos se les hizo trabajar dos horas y media más, pues que ahora recuperen esos derechos que fueron arrebatados por la reforma laboral, por las políticas del PP y el señor Rajoy. Antonio, yo dije antes lo de la dependencia porque fue una crítica muy dura que usted le hiciste a Moreno Bonilla cuando vino a Vélez Málaga, porque vino y prometió un decálogo de ayudas a los minusválidos y a todo este sector, sin embargo, usted rápidamente contestaste que cómo puede decir eso después de haber recortado 400 millones. Mire usted, yo le dije al señor Moreno Bonilla que Vélez Málaga es muy grande y muy extensa y que algo, seguramente, yo no sé qué, que algo habrá hecho bien el PP, que hubiera visitado aquello que ha hecho bien el PP, pero ir a dos asociaciones a las cuales se han visto privadas de ayudas desde Madrid, que fueron las que visitaron, que son de los más necesitados, pues me pareció una tomadura de pelo y el reírse de todos los veleños y veleñas. Si usted recorta 400 millones de euros a estas asociaciones de Vélez, algo le habrá recortado y me consta que no fue poco. Por lo tanto, que no vengan ahora a envolverse ni en la bandera andaluza ni en la crisis. Han tenido cuatro años de oportunidad, él ha sido secretario de Estado, ha tenido la obligación de defender a los más débiles y en Andalucía nos hemos encontrado con esos 400 millones de euros de recortes. Imagínese usted, a nivel del Estado español, pues qué no habrá estado haciendo en sus comunidades. Bueno, se oye, se comenta que Susana Díaz ha hecho un trampolín hacia Madrid, que Pedro Sánchez tal, que tal, pero hay una realidad que no se puede, incontrovertible, que es que Susana Díaz se presenta a las elecciones de Andalucía. Hay un auge de nuevos partidos, además, ya no es solamente el binomio, como se quiere llamar, Partido Popular, Partido Socialista, y usted está aquí efectivamente por representación del Partido Socialista. Antes le pregunté qué cree que va a pasar y ahora le pregunto por qué cree que va a pasar. Hay muchas realidades. La primera, y por lo que yo conozco y he tenido la oportunidad de mantener varias reuniones con ella, es que su pasión es Andalucía, y que ya la he dicho muchas veces, que me voy a quedar, que se vaya a creer el PP, que le voy a dejar espacio para que gane esto. Pero hay otra realidad, que es que con su fuerza, con su empuje y con sus políticas, pues hay muchos territorios en España que están demandando que Susana Díaz dé un paso al frente. Pero ella ya lo ha dicho muy claro y muy concreto, quiero ser presidenta de la Junta de Andalucía para estar con los andaluces y seguir haciendo política aquí. A esto le añadimos que tenemos a nivel nacional un líder, un secretario general, que está en estos momentos, pues, de alguna manera, intentando consolidarse en una posición tan difícil como es en un Congreso con mayoría absoluta del Partido Popular. Hay que decir que hay una mayoría absoluta, claro. Efectivamente. Pero hay esa realidad, que es la que yo digo y manifiesto, y la estamos viviendo durante todos estos días de campaña. Lo está diciendo con mucha claridad. Quiero esa mayoría para estabilizar un gobierno en Andalucía y poder trabajar por los andaluzes y andaluzas. Y mi compromiso es Andalucía. Por lo tanto, en ese debate yo no es que no voy a entrar, ahora es que conozco la realidad por dentro y va a ser, desde luego, pero también no obvio, la otra realidad. El Partido Socialista en Andalucía está fuerte, tiene muchas fortalezas de la mano de su presidenta y secretaria general, y hay, entre comillas, otros territorios que nos envidian por esa fortaleza. ¿No le parece que eso, precisamente, hace más fuerte a Susana Díaz en el convencimiento de que si hay otros territorios que la reclaman, es por la validez de la candidata, ¿no? Sí, pero yo creo, como ella ha manifestado, que no es un momento que consolidemos el liderazgo del compañero secretario general en Madrid y que a eso van a contribuir, a que Pedro Sánchez esté en la Moncloa y ella esté en Sevilla. Entonces, nos queda muy poco tiempo. Si usted quiere añadir algo más que nos hayamos hablado, ahí tiene las cámaras. Muchísimas gracias. Bueno, yo me voy a dirigir a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos estén viendo para decirles que hay más de 9.000 millones de razones para no votar al PP. Más de 9.000 millones de razones para no votar a Juanma Moreno ni a las políticas de Rajoy. Esos son los miles de millones de euros que les debe, aplicando el Estatuto de Andalucía, a todos los andaluces y andaluzas. Esos son los dineros con los cuales Andalucía hubiera podido crear más empleo, hubiera podido mantener mucho mejor nuestros servicios públicos y no hubiera tenido la posibilidad de que no se hubieran podido aplicar determinados tipos de políticas. Por eso, este domingo día 22 nos jugamos o el apoyar las políticas de Rajoy de pérdida de derechos o apoyar las políticas de Susana Díaz para continuar en esta senda, por un lado, de apoyo a los más débiles y, por otro lado, de blindaje a las políticas sociales. Antonio, nos tenemos que ir, no da tiempo para más. Esta es su casa, bienvenido como siempre, se lo decimos a todos y que nunca pierdan de vista la Axarquía. Pues muchísimas gracias y esperemos seguir viéndonos. Muy bien, pues bueno, pues gracias a ustedes que están ahí. Al otro lado, el lunes volveremos con un análisis de lo que ha pasado en las elecciones andaluzas. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!